Es tiempo de... Estar con los seres queridos. Así es. Vivir momentos dulces. ¡Turrones y roscones! ¡Ale, paque! Ponerse guapos. En Wheel of Navidad te damos las mejores ideas para celebrar la nananavidad. ¿De qué muérdago estás hablando? De los nuevos episodios de las series más mágicas. ¿Estás invitado? ¡Bien! Wheel of Navidad, el viernes a partir de las 7 y 20 de la tarde en Disney Channel. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Nap, nap, nap! ¡Nap, nap, nap! ¡Nap, nap, nap, nap! ¡Shh! ¡Nap, nap, 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 nap! ¡Nap, nap, nap! ¿Qué? ¿Qué? ¡Feliz Navidad! Nananavidad te espera en Disney Channel.